Música Vamos a la casita Vamos a cargar municiones Ok Vamos a hacer la última misión Para concluir con el video Nos iremos Nos iremos por esta Voy a escribir la base Voy a escribir la base Ahorita llegamos Me mataron Vamos a cargar Me cae encima del tejado Y me mató Si alguien ha jugado este juego O lo ha dejado a media O les aburreo Comenten el video Déjenmelo saber Está aburrido Está Más interesante Después Bueno continuemos Vamos a continuar Vamos a continuar Tengo que ponerle cargador Porque se está descargando mi teléfono Estoy grabando por mi teléfono Ok Ok Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Vamos a ir por este Mira Donde vas ¿Qué pasa? 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 No es que esté difícil Sino que está un poco Confuso Pero ya le voy a ir grabando la onda Vamos a ver Pasando esta misión Concluyamos con el video Siempre han matado No saben que te casas amiga No saben que en el mundo vives Ah pues en Marte verdad En el planeta tierra siempre me han matado a la gente en la calle Si aparece la destrucción que hice O la destruí la otra Ok Bueno, este carrito, no se quiere dejar, la verdad es que si se mira muy bonito en el Nintendo de hecho, los píxeles son muy muy bien, que te bajas, que te bajas, que te bajas, porque tengo muchas cosas que hacer, no se jodiendo. Voy a meter el cable. 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 Creo que no me puedo ir. Voy a meter el cable. 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 Vamos a acabar la, vamos a acabar la Ok, vamos a acabar la, vamos a acabar la, vamos a parar, vamos a acabar la, vamos a acabar Así lo acabamos amigos, así lo acabamos Así lo acabamos Así lo acabamos Bueno pues Nos mataron pero Conseguimos Lo que Conseguimos El objetivo Así que Aquí acabo el video amigos, muchas gracias Por mirar, si les gustó, suscríbanse Comenten y denle like